En el mes de mayo, fecha 25, yo me enamoré de una mujer En el mes de mayo, fecha 25, yo me enamoré de una mujer Porque para mí, pobre de mi amor, ella es mi consuelo, de mi corazón Porque para mí, pobre de mi amor, ella es mi consuelo, de mi padecer María Chunchu, no seas así, dile a tu marido que me amas a mí María Chunchu, no seas así, donde está la nota de tu proceder María Chunchu, no seas así, dile a tu marido que me amas a mí Música Si algo te hace falta, pide a tu vecino, él es conocido, no quiere negar Si algo te hace falta, pide a tu vecino, él es conocido, no quiere negar María Chunchu, no seas así, dile a tu marido que me amas a mí María Chunchu, no seas así, dile a tu marido que me amas a mí Música María Chunchu, no seas así, donde está la nota de tu proceder María Chunchu, no seas así, donde está la nota de tu proceder